La televisión me dijo anchera que eso solo es algo de algo necesario Y mis amigos repiten hoy que yo soy adulta y esto no es tan serio Pero sigue en mi interior, no es firme sin condición Su palabra es la convicción en la que creí Si me quieren afuería del coro por palo más bueno Entonces mucho mejor pa' mí Yo sigo muy firme, su palabra Eso es lo mejor pa' mí Si piensas que es muy loca mi idea Suéltame mejor pa' mí Dame banda que Dios tiene a alguien Que será mucho mejor pa' mí Yo no recibo presión ni de ti ni televisión Dios quiere lo mejor pa' mí Llamando, la verdad me está colmando La paciencia había enredado, eso dice que se tomó hasta la molestia El exceso de romo le dio pa' mí, le dio pa' mí Yo sé quién le dio mi número, yo amo hasta Judi Tiene días que bajé pa' su casa que está aburrido No quitan su papá, su hermana, dos primos, también su tío Yo no estoy en cuento, chacho El ver pecado me agachotar con él Pa' que me deje sola con el muchacho Él siempre me está invitando pa' su bonche Pero si el retraso llega, él no le va a comprar la leche Por eso rehúso la vuelta en su coche Pues si cae la noche y me intenta abrazar, pues entonces haz coche Si él está pegando cuerno por adelantado Imagínate ese matatán cuando ya esté casado Que eso es muy bueno, que no hay nada que vamos a hacerlo Es como un celo infiel a mi esposo antes de conocerlo Yo sigo muy firme en su palabra Eso es lo mejor pa' mí Si piensas que es muy loca mi idea Suéltame mejor pa' mí Dame banda que Dios tiene alguien Que será mucho mejor pa' mí Yo no recibo presión ni de ti ni televisión Dios quiere lo mejor Salos, tiene que darte, llega a pensar Que así como tú intenté engañarme con palabras lindas, fijo Hay alguien que intenta engañar pa' poder tocar A la que mañana se va a volver la may de tus hijos Yo sé que a sinceridad tú no habías pensado Que esa dama tiene que andar por ahí rodando El mío está tan bien, ya yo lo he pensado A nombre de él y a nombre de Dios es que siempre te estoy colgando Pierde, pierde el que se desespera El que hace lo malo siempre está buscando Pierde, pierde el que se desespera Alguien que le acompañe pa' estar pecando Pierde, pierde el que se desespera Se enojas y haces lo bueno y escoges lo mejor Pierde, pierde el que se desespera Porque le acuerdas que él mismo ha escogido lo peor Yo sigo muy firme en su palabra Eso es lo mejor pa' mí Si piensas que es muy loca mi idea Suéltame mejor pa' mí Dame banda que diseñe a alguien Que será mucho mejor pa' mí Yo no recibo presión ni de ti ni televisión Dios quiere lo mejor pa' mí Alicia Parra MC Estudiosa El líder Charity Goodman produciendo Si Dios, Dios quiere lo mejor pa' mí Te reto Estoy retando A que aceptes el reto Que Dios te está dando Yo, yo, yo vivir en santidad Sentidad 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 Gracias.